Bueno amigos de Siempre Animal, ¿cómo están? Estoy muy contenta de saludarlos. Pese a estas circunstancias que estamos viviendo, pues hay que sacar siempre el lado positivo de todo esto. Y una de las formas más importantes o una de las medidas que podemos tomar todos desde nuestro hogar es seguirnos informando con base en fuentes confiables, con base en fuentes profesionales. Entonces, ¿a qué me refiero? A instituciones oficiales, no dejarnos de repente llevar por todo lo que dicen ciertos medios. Hay que quedarnos no solamente con la primera opinión, hay que seguir investigando. Y es por eso que en Siempre Animal les vamos a brindar un poco estas herramientas para que se puedan seguir informando. Seguramente muchos leyeron en las redes sociales un típico a una tigresa en Nueva York, en un zoológico de Nueva York. Y bueno, vamos a platicar un poco acerca de este tema que ha alarmado a muchas personas, también al gremio veterinario. Vamos a profundizar un poco en esto. Una vez más, en nuestros amigos de Oncogenes Genómicas, su director, el médico veterinario zootecnista, Benedic López. Muchas gracias, Benedic. Es un gusto poder platicar nuevamente contigo acerca de estos temas de coronavirus. ¿Cómo estás? Pues, muchas gracias por la invitación. Como siempre para mí es un placer poder platicar un poco de lo poquito que yo sé y tratar de aportar algo a la comunidad en general, a mis colegas. Digo, ahora sí que a mí me da mucho gusto estar aquí presente y pues adelante, ¿verdad? En lo que yo pueda apoyar siempre. Creo que la educación es muy importante, ¿no? Claro que sí, desde luego. Te agradecemos mucho tu disposición, como siempre. Bueno, este tema del zoológico de Bronx, la tigresa, ¿no? Que dio positivo a este diagnóstico de coronavirus. Se dice que es por un cuidador asintomático, ¿no? Obviamente que estuvo ahí presente, que pudo haber sido el transmisor principal de esto a la tigresa. Y además se dice que a otros seis felinos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, es muy interesante la pregunta que me acabas de hacer porque me lo han solicitado tanto, tanto que hasta, yo creo que ya hasta pesadillas me da, ¿verdad? Pero, mira, es muy interesante. Primera razón, es un caso obviamente que a la medicina veterinaria le interesa muchísimo, ¿no? Definitivamente hay muchos mitos alrededor de este problema. Obviamente de nota a veces, pues, la falta de información confiable porque pues estamos en una situación en donde lamentablemente a nivel mundial la confiabilidad en la información a veces es complicada, ¿no? Ahorita hay muchas noticias falsas, mucha información que pues desde luego a veces no es adecuada, ¿no? Noticias incompletas, ¿no? Y a veces falta también la empatía de personas que saben de estos temas que también puedan contribuir con lo que saben, ¿no? En particular este caso del tigre me llamó mucho la atención porque la Organización Mundial de Episodias, la OIE, le dio un sentimiento, ¿verdad? Y se hicieron distintas pruebas, ¿no? Sin embargo, hasta la fecha la confiabilidad de estos resultados todavía no es la mejor, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de que estuve checando el caso a detalle, y no solamente el de la tigre, o sea, de otros animales domésticos, ¿no? Por ejemplo, perros y otros gatos que reportaron en otros países, sobre todo en Hong Kong, me llama mucho la atención ya que todavía no tenemos herramientas suficientemente sofisticadas para poder afirmar que esta tigreza tiene específicamente COVID-19, ¿no? O sea, se sabe de manera ancestral, bueno, tal vez no ancestral, pero sí de mucho tiempo, que bueno, que finalmente los coronavirus atacan a los animales de fauna silvestre, ¿no? Tan es así que, bueno, finalmente COVID-19 proviene de diferentes animales silvestres, ¿no? Pues aún hay un poquito de dudas si serpientes, si el pongolín, si el murciélago, etcétera, ¿no? Pero lo que es evidente es que este virus proviene de animales silvestres, ¿no? Es algo evidente, entonces es un tigre, es un animal silvestre. Entonces, ¿realmente este tigre fue infectado por una actividad de antroposonosis? Vaya pues, ¿un humano los infectó o es una infección natural en los tigres, no? Esta es una de las preguntas que siempre llaman la atención, ¿no? Dado que pues no tenemos, o en este tipo de individuos a los que se les hicieron las pruebas, no se tiene esa agudeza, esa certeza, ¿no? Así es. Bien, como bien comentas, yo creo que hace falta, como yo les decía, tener una segunda, tercera, cuarta opinión y así también con los diagnósticos. Se supone que este diagnóstico lo dio el Laboratorio de Servicios Veterinarios en Iowa. Entonces, bueno, primero con algunas fuentes iniciales que estuvieron sacando esta nota, no se tenía mucha información respecto al diagnóstico o quién lo habría proporcionado, pero ahora que tenemos, pues ahora sí que una nota un poco más formal de la Corporación Radiodifusora Británica, podríamos cuestionarnos un poco si esta es la, como tú mencionas, la cepa del coronavirus, del COVID-19 o pudiera tratarse de algún otro tipo de coronavirus, porque como bien también hemos leído en diversas fuentes, hay muchos tipos de coronavirus que yo creo también valdría la pena un poco hablar sobre esto, porque no todos afectan de igual forma y aunque fuera el mismo, la misma cepa de coronavirus que está afectando a los humanos, hay que considerar que no va a afectar de la misma forma a un ser humano que a un animal. Entonces, bueno, ese es un cuestionamiento muy importante que nos tenemos que hacer. Y bien, también como dices, hay mucha especulación respecto al origen. Yo creo que también esto es una duda que tienen muchos nuestros seguidores, nuestros amigos y muchas personas. ¿Cómo van estas investigaciones respecto al origen? Porque se tiene mucho esto de que si es de pangolín, si el origen fue un pangolín, si fue un murciélago. Desafortunadamente ya han tomado medidas erróneas en otros lugares, quemando a estos ejemplares, a los murciélagos, por pánico, cuando no se tiene una investigación todavía clara del origen. Entonces, es muy, muy preocupante este aspecto. ¿Qué están haciendo los laboratorios? ¿Cómo ha avanzado esta investigación respecto al origen? Claro, hiciste varios comentarios muy adecuados que me parece que son correctos. Hiciste muchas puntualidades que estoy completamente de acuerdo con ello. Vamos a empezar por algo interesante, ¿no? Referentemente, voy a hablar ahorita específicamente de la tigresa. Hay todavía, hay mucha duda, ¿no? Porque a pesar de que hemos tenido la oportunidad de leer los reportes de la OIE, de la Organización Mundial de Episodias, si bien la técnica que emplean para el diagnóstico es la técnica que se usa para seres humanos, aún tenemos la duda de si es o no, porque no presentan en realidad un estudio confirmatorio, ¿no? ¿Cuál es un estudio confirmatorio de estas técnicas más allá de la PCR en tiempo real? Porque, bueno, finalmente la PCR en tiempo real es un estudio semi-cuantitativo, ¿no? O sea, te mide una frecuencia relativa. En realidad no es un estudio propiamente cuantitativo, ¿no? Entonces eso disminuye o mermo un poquito la confiabilidad de él, ¿no? ¿Qué sería un estudio, pues, que yo esperaría para poder hacer este tipo de afirmaciones? ¿Una secuenciación en paralelo o al menos una secuenciación en Sanger, no? Obviamente la secuenciación en paralelo sería lo mejor para obtener el genoma completo. Y, bueno, ¿con qué intención es esto del genoma? Bueno, pues, que esté esa secuencia genética disponible para que cualquier persona alrededor del mundo pudiéramos agarrar esa secuencia y compararla contra las cepas de COVID-19, ¿no? Porque en realidad ahí es donde está la duda. O sea, desde luego es como dejar a un lado la diversidad genética, ¿no? Estamos de acuerdo que en el caso de los animales silvestres hay toda una diversidad genética, ¿no? Incluso no la conocemos. O sea, hay cosas que no sabemos de la diversidad genética sobre los genomas de los animales que no nos da la oportunidad de hablar de técnicas de robustez como lo hay en el ser humano, ¿no? En los seres humanos sí hay estudios a profundidad de diversidad genética. Tanto así que hay marcadores de ancestría para europeos, para chinos, para gente de Latinoamérica. Hay una investigación bastante robusta, hay una robustez. Sin embargo, es una cosa que en animales no tenemos. No tenemos marcadores de ancestría todavía bien claros. Estudios de diversidad genética. Entonces, todo va por ahí. O sea, imagínate cómo podemos hacer afirmaciones de diagnóstico cuando ni siquiera conocemos las variaciones individuales del genoma de los individuos, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hace como un poco de ruido, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero de esto, no? Porque voy a decir, bueno, el virus es el mismo, ¿no? Sin embargo, recientes investigaciones han visto que la misma diversidad genética del virus ha provocado cambios, ¿no? O ha provocado estos tipos de cambios como hotspot o mutaciones en diferentes aspectos. Por ejemplo, el virus de Wuhan no es el mismo que el virus que está ahorita en México o que está en Estados Unidos o que está en Italia o en España, ¿no? O sea, hay hotspot, hay eventos mutacionales o firmas mutacionales que todavía no están claras, ¿no? Entonces, imagínate, si en seres humanos todavía tenemos como que estos dimes y diretes, es todavía, no es concluyente aún la propagación a este tigre, ¿no? O a ver, ¿es una propagación natural en la especie o es una propagación de antropozonosis, ¿no? O sea, todavía queda esta duda, ¿no? Y te digo, son muchísimas cosas. Entonces, hablando un poquito del origen, es muy interesante porque hay diferentes estudios que se han hecho de alineación de secuencias genéticas en donde, pues bueno, se han hecho diferentes pruebas sobre, primeramente sobre el SARS y junto con el MERS se han hecho diferentes pruebas, diferentes análisis filogenéticos y sobre todo algo que a mí me gusta mucho que son análisis de genómica computacional y bioinformática, en donde ya se han hecho esquemas, ¿no? Ya se han hecho esquemas en donde el pangolín y los murciélagos tienen una estrecha relación, las serpientes tuvieron mucho que ver. O sea, aún a pesar de todo esto, todavía hay un poquito de, tal vez un poco de incertidumbre en la precisión, básicamente, de cómo es que este virus empezó a tener estos cambios de óspero, ¿no? Pero bueno, el origen definitivamente es en animales silvestres, cosa que es bastante interesante porque si estamos diciendo que es exclusivamente animales silvestres es porque, bueno, ha de haber habido cambios o eventos mutacionales o firmas mutacionales que le confirieron esta característica, ¿no? Esta, estas posiciones, ¿no? Algunos investigadores han hecho estudios sobre los transposones en donde nos hablan de cómo es que estos elementos transponibles en el genoma del virus han dado esta, pues, por así decirlo, habilidad de cambiar de diferentes especies. Si es, bueno, hay algunos teóricos que dicen, bueno, es que están los murciélagos en los músculos, pues, tienen como una vitamina inmune, pues, bastante deficiente. Entonces, los virus tratan de infectar a los murciélagos, pero al no poder hacerlo, empiezan a tener estos eventos mutacionales firmas unidas a los elementos transponibles. Y se empiezan a hacer super virus, ¿no? Así, super fuertotes, ¿no? Entonces, el hecho de que se hagan así estos super virus, así, fuertotes, van trayendo consigo que cuando se liberan estos virus, pues, el ser humano u otras especies son muy susceptibles a ellos, ¿no? No propiamente que los murciélagos sean los originarios de estos virus, ¿no? Porque de manera natural hay muchísimas entidades virales que incluso todavía ni siquiera se tienen la certeza, ¿no? Aunque, bueno, ¿qué es lo concluyente hasta ahorita? Porque, bueno, ahorita los estudios, lamentablemente, todavía no tienen una certeza estadística, dado que, pues, no tenemos suficiente número de individuos para alcanzar una confiabilidad estadística, no tenemos suficiente número de casos, no tenemos, a pesar de que tenemos estudios de robustez, todavía nos falta toda la parte de datos duros, toda la parte del análisis estadístico y la parte de genómica computacional para poder tener un poco más de certeza, ¿no? Sin embargo, este, pues, bueno, las ciencias de la biología y la salud no son ciencias exactas, ¿no? Son fenómenos aleatorios que a lo mejor en este momento, esto es los hallazgos que tenemos, seguramente en un futuro pudiesen cambiar, ¿no? Entonces, a veces es difícil hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Vino de acá, vino de este otro lado, es a veces complicado, pero lo que sí podemos al menos asegurar es que el origen es en animales silvestres, ¿no? Que hubo eventos de firmas mutacionales y eventos transponibles y ahí es donde comenzó todo, ¿no? Porque aún no hay manera todavía, a pesar de que las tecnologías están muy avanzadas, no hay manera de saber exactamente si fue murciélago, serpiente o pongolín, porque aún no hay esa certeza, ¿no? Sin embargo, lo más cercano a la confiabilidad que tenemos hasta ahorita es que fue por esto que te comento, ¿no? Estos eventos transponibles que ocurrieron tanto en serpientes como en murciélagos y, bueno, ni hablar de las cuestiones de inocuidad que había en este mercadito de Wuhan, ¿no? Claro, por supuesto, es algo que tenemos que analizar. Además, valdría la pena, sobre todo por el tema de que precisamente esto del consumo de animales exóticos y también esto de invadir sus hábitats, ¿no? Obviamente las personas, los cazadores furtivos y todo esto que invaden el hábitat para extraer estos animales, pues están haciendo que obviamente también otros animales se acerquen a las poblaciones humanas, animales que pueden ser vectores, que pueden ser reservorios, es decir, pueden ser portadores de patógenos y transmisores además. Entonces, bueno, esto es muy alarmante porque es un efecto en cadena que después ya platicaremos un poco más sobre esto a lo que voy, es que definitivamente, pues todo esto del comercio, de esta industria, ¿no? Del mercado ilegal, que pues obviamente es una de las industrias que más dinero dejan, Obviamente en todos esos países, pues desafortunadamente por esto va a seguir, pero también va a seguir esto de que estos animalitos se acerquen a las poblaciones humanas y entonces se lleve a cabo esta transmisión. No sabemos con certeza qué animal es, pues todavía de qué animal proviene el virus, por así decirlo, pero bueno, pues obviamente todas estas malas prácticas, además de como dice el médico Benedict, la inocuidad también que hay en estos lugares, pues da pie a que todo esto prolifere mucho más rápido y más hacia los humanos. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de esto más adelante. También se tenían otras especulaciones muy interesantes respecto al origen causado por un laboratorio, pelea entre los países, Estados Unidos, China, teníamos un montón de teorías. ¿Qué nos puede decir el médico veterinario, su tecnista Benedict, sobre estas especulaciones de que es creado o no es creado el virus en un laboratorio y por qué podemos descartar esta probabilidad? Mira, esa pregunta que me acabas de hacer, me encanta, o sea, amo esa pregunta porque es una pregunta que me han hecho tanto, tanto que hasta parece que ya me aprendí la respuesta de memoria, ¿no? O sea, me encanta la pregunta porque, o sea, de hecho es parte de la creatividad humana, ¿no? ¿Sabes? O sea, desde tiempos inmemoriales las pandemias han traído creatividad, ¿no? Han traído muchas cosas, ¿no? O sea, es algo bonito ver la creatividad humana, pero esta vez las teorías de conspiración fueron una cosa que no esperaba. Se fueron más allá. Se fueron más allá de la creatividad. De hecho, simplemente quiero recordar un poquito, por ejemplo, William Shakespeare escribió Hamlet y escribió Macbeth en una de estas cuarentenas que tuvo de la peste negra. O sea, la gente puede emplear esa creatividad para crear, por ejemplo, Hamlet o Macbeth, ¿no? Pero bueno, prefieren crear teorías extrañas en la cabeza, ¿no? Y eso se lo atribuyo mucho también a la televisión, ¿no? O sea, hay muchísimas películas de horror que me encantan, ¿eh? O sea, me encantan las películas de terror, de un virus maligno, o sea, de hecho, bueno, me encantan y no. Porque siempre el genetista es el malo de la película. En Jurassic Park el genetista es el malo de la película. En Jurassic World el genetista es el malo de la película. En Gattaca, pues ni se diga, el genetista es maligno. O sea, en virus mortal el genetista es maligno y quiere dominar al mundo. O sea, siempre es como lo mismo, ¿no? Un genetista que no es estadomidente, ¿eh? Curiosamente, ¿no? Porque siempre James Bond es el que trata de detener todo esto, ¿no? Pero siempre es un genetista maligno que tiene un laboratorio estilo Víctor Frankenstein con truenos y relámpagos y está jugando a ser Dios, ¿no? Entonces, muchas veces ahí podemos ver cómo la influencia de la cultura pop está tan arraigada en nosotros, ¿no? En cómo es que este tipo de películas, tú dirías, bueno, no, no pueden influir, son películas. Pero realmente influyen en nosotros, ¿no? Y nos hacen pensar en teorías de la conspiración, ¿no? Nos hacen liberar toda esta creatividad que para un guión de una película de Hollywood estaría excelente, pero para cuestiones de la vida real no es así. Hay maneras, obviamente, hace rato platicábamos acerca de las tecnologías de nueva generación, sobre todo la secuenciación en paralelo. Hay maneras ahora de, a partir de estas tecnologías genómicas de nueva generación, poder nosotros estudiar justamente la secuencia genética de todos los nucleótidos del genoma, conocer el orden específico, pero más allá de eso, podemos también conocer los sitios de inserciones o de lesiones o cambios que pudieran haber ocurrido de manera, llamémoslo por ingeniería genética, ¿no? O sea, ahora ya tenerse cuenta con la tecnología suficiente para saber exactamente cómo es que estos sitios, ¿sí?, de inserciones, si es que fueron dados de manera forzada, por así decirlo, o hechos por ingeniería genética, o fueron eventos que se presentaron por causas de selección natural, ¿no? O sea, eso es bonito porque podemos ya nosotros, a partir de esas tecnologías, rastrear eventos de ingeniería genética y diferenciarlos muy bien de efectos de selección natural, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los avances también en la bioinformática, en las tecnologías del análisis computacional, ¿no? Porque también ahora los análisis estadísticos, las matemáticas, las ecuaciones diferenciales, diferentes técnicas bioinformáticas y de genómica computacional, ayudan justamente a discernir y a identificar este tipo de cosas a nivel del genoma, lo que obviamente, pues, hace un estudio más robusto y da mayor calidad, ¿no? Actualmente, pues, ahora con la secuencia que hay del virus, porque existe la secuencia, de hecho, cualquier persona se puede meter a los bancos de datos genómicos, puede obtener la secuencia e incluso lo puede hacer en su casa el análisis, puede utilizar herramientas como BLAST, como diferentes herramientas que el NCBI proporciona, no necesita tampoco hacer análisis computacionales muy complejos, puede el mismo hacerlo, puede generar los alineamientos y se puede uno dar cuenta con estas herramientas que incluso hay ahora, cómo es que está esa cercanía de eventos mutacionales más hacia la selección natural y no tanto por una creación artificial, ¿no? Aparte, queda la duda, si nosotros tuviésemos esa tecnología, como la teoría de la conspiración lo dice, teóricamente podríamos tener la vacuna ya lista, ¿no? O sea, si tenemos esa tecnología que la teoría de la conspiración nos dice, la vacuna la podríamos tener inmediatamente, ¿no? Pero ahí es donde se da uno cuenta que en realidad también las tecnologías sí tienen ciertos avances, sí se pueden generar algunas cosas por ingeniería genética, pero aún no tenemos ese poder de generar un patógeno con esas características y además, bueno, simplemente por cuestiones de bioseguridad y biótica, o sea, ¿para qué quieres generar un patógeno así? O sea, ya como que un harakiri, ¿no? O sea, a menos de que quieras dominar al mundo como en aquellas películas de científicos, no tendría ningún otro sentido, ¿no? No tendría un susto de generar un patógeno así. Aparte que la cosa es que cuando tú ya le ves, supongamos, vamos a asumir una cosa, ¿no? Supongamos que tuviéramos toda la tecnología, tuviéramos todo para poder generar un patógeno en el laboratorio y soltarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos verificar que el patógeno realmente va a seguir las instrucciones que decimos, ¿no? Si simplemente sabemos que los virus no son estables, no tienen una estabilidad, pueden cambiar, pueden mutar, puede volverse patógeno, pero también puede volverse a patógeno. ¿Cómo vamos a asegurar que nuestro virus modificado en el laboratorio no se vuelve a patógeno, se vuelve un virus bueno, por así decirlo, ¿no? A lo mejor vio toda la película y se volvió un virus bueno, ¿no? O bueno, a lo mejor vio después otra película como el Ciencias Humanos y se volvió malo, ¿no? O sea, ¿cómo saber que el virus va a tener este comportamiento? Si ni siquiera con virus y letres podemos predecir este comportamiento, ¿no? Entonces, realmente aún, aunque la teoría me encanta, es una teoría muy creativa, muy bonita, muy creativa, muy de película de terror que yo iría a ver al cine. Yo iría a ver esa película. Realmente no es, desde el punto de vista científico, no es real, ¿no? No es real, ¿no? A veces yo entiendo que hay que crearnos a veces una historia atrás para como tratar de darle sentido a lo que creemos, ¿no? Pero esta vez no es así, ¿no? O sea, ya hay maneras, se cuenta con la tecnología para saber perfectamente si es un virus creado en un laboratorio o no, en pocas palabras, ¿no? Entonces, me preguntan, oye, ¿es creado en el laboratorio? Pues no, 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 es creado en el laboratorio, es algo la naturaleza, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que tú dijiste. Mucho, mucho que ver. Porque el hecho de esta falta de consentimiento en los mercados de venta de comida de animales exóticos, tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque la transmisión, o sea, fíjate, nos gusta pensar en un virus maligno que fue creado en un laboratorio, pero no nos gusta pensar en los hábitos de inocuidad e higiénicos que tenemos, ¿no? Eso es algo en lo que no nos gusta pensar. Es más fácil echarle la culpa a un genetista maligno diabólico del mal en su laboratorio de Frank Frankensteinesco, donde está jugando a hacer tíos. Es más fácil hacer eso que asumir que no hay un médico veterinario al pendiente de esos mercados. Claro. Que no hay medidas de higiene, que no hay medidas de inocuidad. Y que además el consumo de animales silvestres no es el adecuado. No son animales que están sometidos a procesos selectivos, no son animales que tienen medicina preventiva. Vaya, pues, no son animales domésticos. Los animales domésticos se crearon, porque técnicamente esa sería la terminología, los creamos para satisfacer necesidades de alimentación. Y además tienen ciertos componentes especiales en donde estos animales se sabe que son para solventar una cantidad de producto y una cantidad nutricional. Pero más allá de eso, llevan una inspección médica, hay vacunas atrás de ellos, hay procesos de selección genéticos atrás de ellos, hay campañas de medicina preventiva, hay campañas de sanidad animal atrás de todos ellos. Cosa que en los animales silvestres, desde luego que no hay, como tú hábilmente hace un momento, en los animales silvestres ni siquiera conocemos los reservorios de los patógenos que pueden existir, y en el caso de los animales domésticos, pues de cierta manera ya sabemos un poco más cuáles son las principales enfermedades, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, y por supuesto todo con la idea de que cuando llegue al plato de comida, pues llegue con las mejores condiciones, ¿no? Insisto, es mucho más fácil a veces, hablando inclusive de todo, es más fácil echarle la culpa a algo, a alguna teoría o algo sobrenatural, que asumir que en ese mercado no había medidas de higiene de los alimentos, no había nada de inocuidad y no había una vigilancia zoosanitaria de manera correcta, ¿no? O sea, es la realidad también. Así es, como bien mencionas, animales destinados a consumo, así es la zootecnia, y hay animales que en efecto no deberían de ser consumidos, y obviamente estos animales, además muchas personas se preguntarán, bueno, pero ¿por qué ellos, si tienen estos patógenos, no se ven afectados? Pues como les comentábamos, porque no afectan igual estos patógenos a cada organismo. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta esto, obviamente va a ser motivo de otra charla, y pues yo creo que es muy interesante, también el humano en la búsqueda de comprender todo lo que nos pasa, como bien mencionas, tratamos de crear teorías, especulaciones, de consultar muchísimas fuentes diferentes para poder entender lo que está pasando, pero hay que ser pacientes, es la invitación que tenemos, sean pacientes, estén bien informados de fuentes confiables, y de verdad hago énfasis en esto, de verdad entendemos su preocupación y el querer comprender esto, pero vamos a hacerlo de las instituciones oficiales y de las investigaciones que nos proporcionan. Así que bueno, muchísimas gracias médico veterinario y su tecnista, Benedict Arón López Iglesias, director de Oncogenes Genómica, un saludo también a todos nuestros amigos de Oncogenes, muchas gracias también, muchas gracias de verdad por su participación, su colaboración como siempre, y bueno, pues más adelante vamos a estar platicando de muchos otros temas, te agradezco mucho Benedict, y estamos en contacto. No, 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 el gusto la verdad es que fue mío, el poder compartir un poquito lo que se me dio, a veces hay algunas cositas que puedo precisar un poco más, que puedo tener un poquito más de detalle, y si puedo compartirlas a mí me da mucho gusto, para mí pues siempre es un gusto contribuir a todo lo que sea, apoyo sobre todo para la difusión de información científica, científica, ¿sí? Bueno, tener también claro que como tú bien lo dices, aún hay muchas cosas que investigar, obviamente pues es un virus que nos ha rebasado, ha rebasado a todo el mundo, ¿no? No podemos decir que solamente a nosotros en México, ¿no? Ha rebasado a todo el mundo, ha rebasado a genios, ha rebasado a países de primer mundo, como Estados Unidos, China, Europa en general, o sea, nos ha rebasado, entonces también a veces, yo entiendo a la gente que se desespera y quiere respuestas a todos lados, pero hay que estar conscientes que este virus nos ha rebasado, ¿no? Que todavía no tenemos respuestas, y eso es también algo bonito e interesante, ¿no? De que en este momento podemos dar una explicación, pero muy seguramente conforme pasen los días, o tal vez los años esto se modifiquen, ¿no? Y aprendamos más, ¿no? Porque parte de la ciencia es el día de yo, más que pensar que esto es algo como muy preciso, muy así, creo que es más un arte de ir encontrando y descubriendo cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, y pues para mí un placer, en lo que pueda yo apoyar, pues siempre estaré dispuesto a ello, ¿no? Muchas gracias, de verdad, pues vamos a estar al pendiente, y les agradecemos a todos por observar esta entrevista. Muchas gracias, Benedito. No, no, pues gracias a veces por la invitación. No hay de qué.